¡Gol! ¡Gol de Chiapas! ¡Qué error! ¡Qué error, señor Oscar Pérez! En el tiro de esquina. Salvador Cabañas a los 35. Prácticamente sin marca. La dirige al arco Cruz Azulino. Y esto se vuelve empatar y generó la Madrid. No, no es posible que con la estatura de Cabañas, con marcadores como es Luzinco, Benítez, Varón Galindo, pero de este lado, Wilti, que es el que, al que se le va la marca, toman al Conejo en la salida y le hacen un gol, que realmente este empate es con sabor a derrota de Cruz Azul, si así queda el marcador, porque tenían el partido ya amarrado, no se puede arriesgar teniendo mayoría de hombres en la cancha y faltando 10 minutos con el marcador a favor. ¡Qué error del Conejo Pérez, que se quedó amarrado prácticamente! Y de Arón Galindo. Y de Galindo también, que tenía la marcación de Salvador Cabañas. Usted prácticamente quería taclearlo, pero Cabañas, que es infalible. Totalmente, y Cabañas, pues, casi ni se levantó, ni se brincó. El servicio fue magnífico, y ahora, acercando, el jugador que había entrado de resplazo, pues ya mete totalmente para que Omar Rodríguez, otro azulino, se meta con los otros defensas para así evitar, sobre todo en las jugadas. ¡Cuidado, cuidado! ¡Cabañas, Cabañas! ¡Gol! ¡De Chiapas! ¡A los 47! Después de los dos minutos que había otorgado y agregado Germán Arredondo, en un pestañeo, en una falta absoluta de concentración de la saca cruzazulina, Salvador Cabañas, está metiendo el cuarto, y está ganando el partido de forma increíble, Ingeniero La Madrid. No, increíble. Hay tres atrás, otros dos adelante, cinco jugadores de cruzazul, y Cabañas solo, les gana la pelota. Increíble, cuando un equipo tiene que ganar, tiene que hacer goles, como era obligación de Cruz Azul, tiene que jugar sin error atrás. Con un equipo con diez hombres, es imperdonable que te saquen un partido que tenías ganado, faltando diez minutos. Aquí, Cosme Castro le hacen el sombrerito, se va en la finta, y define estupendamente Cabañas, y realmente, defensivamente, muy mal el equipo de Cruz Azul. ¡Qué errores! Con mayúscula, todos ellos, Carlos Moreno. No, habrá que esperar que decía Pérez, porque fue a reclamar, ahora dentro no sé qué. Y la falta sobre Wicke. Se dio una falta sobre Wicke, Wicke se pasa, en otro error de Wicke, de este partido. ¡Viva! Este ya es mexicano. El movimiento de Salvador Cabañas, no hay fuera de juego, media vuelta, ¡GOL! ¡De Jaguars! ¿Quién más? Su goleador, Salvador Cabañas. Al minuto 2 de este segundo tiempo, rápido el movimiento de Cabañas. Fulminante el disparo del paraguayo. Jaguares ya tiene uno, Carlos Guerrero. Oportuno gol del equipo de Jaguares. Así era, al arranque, y buscar la anotación, o si no, poco a poco, seguir complicando el partido, conforme avanzaran los minutos. Mostró atención el equipo de Jaguares, un extraordinario servicio, por parte de José Damaceno, Motiva levanta la vista, toca con clase, con categoría, pone un extraordinario servicio a Cabañas, que define como él lo sabe hacer. Es el principal referente a la ofensiva. La media vuelta, conecta con la derecha, nada pudo hacer en el fondo Antonio Pérez, y tiene el tiempo suficiente, para buscar el empate del equipo local. La gente del Atlas toda pedía fuera de juego. Aquí se prepara Guadalí Salvador Cabañas, tres anotaciones en esta apertura 2004, y en el cuarto gol, Cabañas, fue de los principales candidatos, para alzarse como el gran goleador del torneo pasado, pero no lo conquistó, aquí viene Cabañas el tiro, un gol de Chiapas. El empate se produce, a los ocho minutos con 20 segundos, una magistral ejecución de la pena máxima, Salvador Cabañas dicta el uno a uno, en este momento en la cancha del Corona, a través de Tebasteca. Vamos a ver con este gol, que define muy bien, cobra muy bien el penal Cabañas, del arquero Adrián Martínez, se va hacia el otro lado, se la coloca a la base del posto izquierdo, del arco del equipo Santos, y ahora pues, lo que decíamos prácticamente, salir con 10 hombres, desde el vestidor, vamos a ver, qué movimiento ordena Eduardo de la Torre. Miguel Gómez Palapa, el servicio, movimiento, aquí viene Reinaldo, dentro del área, la Sousa, hace la jugada, el toque, taconazo, el servicio, el centro, el remate, un gol, de Chiapas, Salvador Cabañas, en un servicio, que te echa, a la defensa, de Santos Laguna, y con un remate, apenas con la fuerza suficiente, para que peguen el poste, y termine por clavándose, ya puso el segundo, esa es la repetición, Ingeniero de la Madrid. Y se pasa Héctor Altamirano, quiere, quiere de chilena sacar la pelota, la pelota le cae, a los pies de Cabañas, que le pega casi como viene, la pelota pega en el poste derecho, y fue con mucho suspenso, cruzando la línea, apenas libró el segundo poste, anotando el segundo gol de Jaguares, mucho movimiento en el marcador, y eso es bueno para el partido. Con los movimientos que ha hecho Raúl Arias, lo que busca es refrescar su medio campo, se dio cuenta de que, por la temperatura de casi 40 grados, el ruso Peña y Víctor Ruiz, estaban prácticamente muy bien. Aquí está Neira, el chilero Vento de la Arias, saca tiro, la pelota en el poste, contra el remate, un gol, de Chiapas, se encontró con la pelota, Salvador Cabañas, en una buena jugada, de Manuel Neire, el chileno, que se metió al área por derecha, sacó un tiro cruzado, que pega, a segundo poste, y simplemente Cabañas aprovecha, era un prácticamente golecho, y con esto se empate el partido. Sí, merecidamente, porque Jaguares en este segundo tiempo, la verdad es que mejoró futbolísticamente, José Luis Trejo movió sus piezas, para encontrar un mejor funcionamiento, y lo logró, de repente se conectaron bien, los tres delanteros extranjeros, están encontrando espacios, veo a Necaxa muy fundido, si Jaguares no saca el pie del acelerador, me parece Jesús, que todavía, se puede llevar el botín completo, así es, sexta anotación, de Salvador Cabañas, el paraguayo, Alberto Bernal, si era una jugada, que hace muy bien el chileno, pega en el poste, y sale directamente, donde está Cabañas, que define aquí, y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.